Buen día, ¿cómo andan? Espero que muy bien, buen viernes para todos. Bueno, en primer lugar, destacar la semana, la semana en términos económicos, vivimos una caída global en virtud de lo que ocurrió en Japón, una historia ya conocida por ustedes. Lo cierto es que queremos destacar, ayer los bonos argentinos subieron, las acciones de las empresas crecieron un 14%, bajó el riesgo país, el dólar se mantuvo estable, lo cierto es que esto muestra del plan de estabilización que está llevando adelante el Ministro Caputo, su equipo y todos los que colaboramos para que esto efectivamente, para que la Argentina salga adelante. Además contarles los resultados en términos de actividad económica, datos que se conocieron por el INDEC, la construcción creció el 2,5%, junio respecto a mayo, la industria pesquera un 35,5%, autos 38,7%, patentamiento de motos 6,6% y la actividad en el mercado inmobiliario un 36%, por supuesto con un montón de rubros y un montón de camino todavía por recorrer, pero los números empiezan a ser claramente positivos. Todo esto en un país que tiene, lo decimos siempre, un enorme futuro, con riquezas como en Vaca Muerta, ayer con el Presidente de la Nación, hemos visitado el lugar y es una zona que efectivamente va a poder exportar en torno a los 30.000 millones de dólares por año. Apagame el WhatsApp, lo hace como Maduro, desinstalalo. Ahí sigue, ahí está. Lo cierto es que sentimos que estamos en el camino correcto, pulverizando la inflación, empezando a recuperar la economía y volviendo a tener una Argentina Argentina más normal de la que conocíamos. En otro orden de cosas, destacar que luego del pedido de la Administración de Parques Nacionales, finalmente la Justicia Federal ordenó el desalojo forzoso de la comunidad Pailaco del Parque Nacional Los Alerces. Cabe destacar que esta comunidad seudo-mapuche y está encabezada por Cruz Cárdenas, un exbrigadista de Parques Nacionales que renunció a su trabajo para involucrarse en la toma de tierras. A modo resumen, a Cárdenas y su comunidad terrorista se le imputa el desmantelamiento de vegetación y árboles para cortar caminos, la agresión física a guardaparques, la destrucción de una obra religiosa católica denominada El Cristo, la vandalización de carteles viales con pintadas que aluden a la resistencia ancestral mapuche, mejor conocida como la RAM, el corte del suministro de agua potable a poblaciones vecinas, el inicio de incendios intencionales en la zona que denotan un conocimiento técnico operativo para impedir su rápido control, el sabotaje de la pista de aterrizaje y del abastecimiento de agua para aviones hidrantes que combaten el fuego y la construcción de viviendas y galpones de forma ilegal desde el año 2020. Los parques nacionales, lo decimos siempre, son propiedad de todos los argentinos y en tierras nacionales va a estar solo la bandera argentina. Por otro lado, contarles que la Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal dedicada a la caza y comercialización ilegal de especies animales protegidas. En este operativo se detuvo a cuatro miembros de la organización en 14 allanamientos realizados en diferentes puntos del país. Se incautaron 200 pieles de animales como búfalos, ciervos, pecaríes, todos ellos protegidos por la ley, 20.000 piezas de taxidermias, astas e incluso cuernos de diferentes especies. Lo más importante, se rescataron 30 búfalos, ciervos y neandúes que se hallaban dentro de un campo utilizado para la caza ilegal. Todos estos animales fueron devueltos a una área natural protegida. Además, se descubrió que esta red criminal captaba cazadores en Europa y Norteamérica a través de una página web que promocionaba tours de caza. Por supuesto, cobraban en moneda extranjera. En los allanamientos se encontraron vehículos de alta gama, 30 armas largas y cortas que se utilizaban para la matanza de especies, dispositivos electrónicos y toda documentación muy variada que incrimina a cada uno de estos delincuentes y asesinos. El valor de los bienes secuestrados ronda los 50 millones de dólares. Como decimos siempre, los animales para nosotros también son una prioridad. Por último, felicitar a... Bueno, ayer no tuvimos conferencia en el día de ayer. Bueno, aprovechamos hoy para felicitar a Mateo Magdalani y a Eugenia Bosco por obtener la medalla de plata en la competencia de vela de los Juegos Olímpicos de París 2024. Valor doble, por supuesto, porque es una de las actividades que en pandemia todos recordamos a cuánto deportista se lo persiguió cuando quería entrenar y también recientemente, hace algunos minutos, una felicitación enorme al equipo de Las Leonas por la medalla de bronce obtenida allí en París.